de la masacre de ocho jóvenes en Samaniego, en el suroccidente de Nariño, los familiares de los universitarios piden que la justicia ordinaria mantenga la investigación y que no permita que las personas capturadas sean trasladadas a la justicia indígena. Winston Viracacha Pava informa. Un año después, tres de los cinco presuntos responsables de haber acabado con los sueños de ocho jóvenes universitarios están tras las rejas. Otros dos, que supuestamente hicieron parte del grupo de sicarios, fueron asesinados en extrañas circunstancias a las afueras de Samaniego. Hoy, los familiares de estos ocho jóvenes solo piden que haya verdad sobre quién dio la orden de disparar. No hay claridad exacta quién ordenó, ¿no? Pero yo creo que pero parece ser que ellos buscaban otro tipo de personas, ¿sí? Que estaban involucradas en hechos, una rendición de cuentas, como lo decían. Desafortunadamente, estos victimarios no contaron con que había mucha gente ahí y la gente se esperó a correr, a tratar de salvar sus vidas y ellos empezaron también, como eran jóvenes, de pronto algunos de ellos muy inexpertos, ¿no? Aunque hablan de otros que eran inexpertos, pues empezaron a disparar, pues a lo que se movía. Aquí nada ha cambiado. En este municipio del sur occidente de Nariño, en donde los familiares de los ocho universitarios dicen que un año después no tienen ninguna respuesta por qué fueron masacrados sus seres queridos y si les preocupa que las personas capturadas ahora alegan que deben ser juzgados por la comunidad indígena a la que según ellos pertenecen. Dos de los otros están ahorita en una cárcel de seguridad, de máxima seguridad en la ciudad de Popayán, pero insistentemente a través de su defensa están solicitando ser reubicados a ser retenidos en sitios que maneja la población indígena, los cabildos indígenas. Y nosotros creemos que con todo respeto de esas comunidades no nos garantiza una seguridad, no nos garantiza de que ellos paguen por los crímenes realizados y que lo cometieron como actores de una comunidad mayoritaria. La tristeza aún sigue en este municipio de Nariño en donde la comunidad solo piden que los dejen vivir en paz.